Pero estamos, es un problema, los estamos resolviendo a medida, voy a tomar nota hoy también de la necesidad de San Juan. Tuvimos problemas, primero, falta de dólares, producto de lo que ustedes saben de la crisis energética que nos costó entre la crisis de la pandemia y la guerra 5.500 millones de dólares que indudablemente Argentina no tenía, eso nos dificultó las importaciones. Y también el crecimiento, ¿no? Gracias a Dios, por un lado hemos crecido, pero por otro lado nos faltan más dólares porque ese crecimiento que tuvimos nos demanda más dólares. Pero bueno, esto es un tema, como yo digo, no es estructural, es coyuntural. Porque por otro lado la Argentina el año pasado fue récord histórico de exportaciones. Entre bienes y servicios hemos llegado a 100.000 millones de dólares. Es decir que la economía real de la Argentina está respondiendo. Tenemos que resolver estos temas puntuales. Gracias. 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 Gracias.